Queremos seguir reafirmando la confianza. Nos adaptamos a los cambios económicos del mundo, afrontamos cualquier situación y aprendemos de cada uno de nuestros clientes. Con un enfoque claro, acompañar a las empresas a alcanzar su máximo potencial. Porque en cada desafío cuentan con un equipo de expertos que se convertirán en sus aliados estratégicos, en socios. Por eso seguiremos reafirmando una vez más nuestra esencia y de lo que estamos hechos como equipo. Hechos de alto rendimiento, disciplina, resiliencia y orientación a resultados. Continuaremos presentando soluciones ágiles para que siempre inviertan en eso que mueve a todo un país. Y cuando busquen la solidez y trayectoria de un banco, encontrarán el respaldo del banco más grande de Latinoamérica. Itaú. Conexiones que impulsan.